Estamos en el Tennis Resort de Pelomar, estamos disfrutando el partido entre Guillermo Carcachán contra Roberto Laurena por la categoría quinta del Copa Guido Tennis Pro, así que disfrutemos de este partido, de estos dos jugadores de quinta categoría. Una bocha muy pasada de Roberto, en este momento vamos a mostrar la rival, tenemos a Roberto, cuantricante de Guille. Una bocha venenosa le tocó a Guille, que tocó la Reddy, no pudo llegar. ¡Gracias! 30 iguales Muy buena Un globo de Guillermo Se adelantó mucho Roberto a la red Se confió y se subió como Como dominar a la bocha Y hacer el 40-30 Ahora el ser que lo tiene El obriano Roberto Acaba recién de perder el set Van 1-3 Van 1-3 Van 1-3 Van 1-3 Pego mal a la Le tocó la raqueta Pero Roberto no se ha apodrecido Una bocha muy larga Si, dos, 30 para y ser y esta marisla el punto se lo lleva Guillermo, cargachamos buen día, buen día estamos acá cantando con los gallos, con los chanchos ¿cómo va? todo tranquilo, ¿usted Guillermo? acá muy bien, acá con mi amigo Roberto acá tenemos a Roberto, contante de Guillermo la verdad no estamos primero para venir a tomar un bermud y después para jugar al tenis tienen que pensar esas cosas estamos para interclubes veteranos nosotros, entonces primero la picadita el bermud y después venimos acá a correr un ratito claro, intercambiar golpes intercambiar golpes bueno saludos a mi señora que debe estar en casa, no gasté mucha plata un saludo a la madre vinimos con el monstruo tiene maculo jugando al ping pong que cabeza buen día todo lindo todo y y y y y y